Dice que me quieres Tienes que pagarlo, el mismo Dios, toda tu maldad La primera vez en mi vida he sido engañado La primera vez en mi vida he sido engañado Tienes que pagar algún día toda tu maldad Tienes que pagar algún día toda tu maldad La primera vez en mi vida he sido engañado La primera vez en mi vida he sido engañado La primera vez en mi vida he sido engañado Tienes que pagar algún día toda tu maldad Tienes que pagar algún día toda tu maldad Oye Rita, te diría que eres el caballero de Peret Agapito Pascual va a gozar con fuerza ¡Gracias! 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 La primera vez en mi vida he sido engañado La primera vez en mi vida he sido engañado Tienes que pagar algún día toda tu maldad Tienes que pagar algún día toda tu maldad ¡Gracias! 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 Tienes que pagar algún día toda tu maldad ¡Gracias! 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 Gracias.